Programador, programadora, ¿quieres ser una estrella de la programación? ¿Quieres que las empresas se peleen por tenerte? Pues quédate a ver este vídeo donde vamos a descubrir cómo puedes hacerlo. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y ayer terminé de leerme este libro. Hazlo tan bien que no puedan ignorarte, de Cal Newport, que por cierto es profesor informático. Pero hoy no voy a hablar de este libro. Eso quizás lo deje para otro vídeo porque dice cosas bastante interesantes. Pero de lo que sí que voy a hablar es de una de las historias que cuenta en él. Y es la historia de Giles Baukett. Giles se convirtió en toda una estrella de la programación en rubí. Informáticos de todo el mundo lo llegaron a conocer. Empresas de San Francisco y de Silicon Valley se peleaban porque trabajase para ellos. Le doblaron el sueldo, le dieron los mejores proyectos, después montó aplicaciones web por su cuenta de las que podía vivir, escribió un libro, hizo alguna otra empresa... Vale, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo lo consiguió? Antes de todo esto Giles tenía una misión. Y era unir el mundo del arte con el mundo de la programación en rubí. Y esto lo consiguió cuando lanzó Archieopterics. No sé si lo he dicho bien. Vaya nombrecito que se buscó el tío, como el dinosaurio. ¿Y qué hacía este programa? Lo que hacía era componer e interpretar música de forma inteligente. Pero la gracia es que publicó este programa en forma de open source. Código abierto. Y eso fue lo que realmente lo lanzó al estrellato. La forma de promocionarse a él mismo fue crear un software libre interesante y que llamase la atención. Ya que la comunidad de software libre es muy respetada y da una gran visibilidad. Distribuir software libre te da una gran reputación. Por supuesto, no solo fue publicarlo en GitHub y listo. Que por cierto, si quieres verlo te dejaré el enlace en la descripción. También realizó un trabajo de difusión de su programa. Fue a eventos, habló con gente... Tuvo que hacer algo más que programar el programa. Tuvo que hacer algo de marketing. Pero lo que es importante aquí es que para llamar la atención de grandes empresas y que se interesasen por él, fue el hecho de crear contenido de software libre altruistamente para otros. ¡Ojo! Puedes crear contenido para ayudar a las personas, pero si este contenido no destaca y no le ayuda realmente a nadie y nadie se interesa por él, no sirve. Pero lo más importante de todo, si vas a hacer contenido de software libre, ponle un nombre más sencillo. Programador, programadora. Nos vemos en el próximo vídeo. Y esto lo consiguió cuando lanzó... Archaopteryx. 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 Archaopteryx.